Yo Quiero ¿Randy Ortiz hará una colaboración con su padre Cristian Odal? Hola a todas y a todos, yo soy Carto Randy Ortiz siguió conquistando a cada fanático después del gran triunfo que tendría en La Vosquiz Lugar donde se coronó finalmente como el ganador definitivo Randy posee un gran talento y un gran carisma que ha logrado robar demasiados corazones Entre ellos el de la famosa cantante Belinda y también el de Cristian Odal El pequeño originario de Chihuahua confesó que hizo una propuesta bastante especial a Cristian Odal Ya que el triunfador de La Vosquiz actualmente sueña con hacer una canción con su gran ídolo El creador de Botella tras Botella El pequeño de tan solo 11 años ha expresado la petición que hizo a su artista favorito Después de conocer a su ídolo y fotografiarse con él y Belinda, su mamá adoptiva por así decirlo Puesto que la propia cantante califica a Randy Ortiz como su hijo adoptivo Puesto que la primera vez que lo vería en La Vosquiz Se refería a él prácticamente como el hijo que tendría ella con Cristian Odal en un futuro Y con el pasar de los episodios se puede ver perfectamente que Belinda hizo un clic con el pequeño Randy Con su hijo adoptivo Curiosamente Randy es el único integrante de toda su familia en cantar Y desde bastante pequeño daría sus primeros pasos para entrenar su voz Demostrando su capacidad asombrosa Finalmente llegando a La Vosquiz Y llevándose el triunfo definitivo Y a través de Redis son bastante ya los fanáticos que le piden a Cristian Odal Que le conceda este gran sueño a Randy Ortiz, su hijo adoptivo Como ya lo llaman a través de Redis Ya quiero el dueto con Cristian También me gustaría que cantara con espinosa paz Randy se robó mi corazón Deseo que llegue muy lejos Es increíblemente talentoso Serían tan solo algunos comentarios que dejarían a algunos fanáticos a través de redes Pues más de uno ha expresado que Randy haría un increíble dueto con Cristian Odal E inclusive Randy ya es famoso en su natal Cuauhtémoc, Chihuahua Puesto que desde hace ya bastante tiempo Cantaba en los autobuses por años Gándándose el corazón de todo su pueblo Pues después de volver de su gran triunfo de La Vosquiz Todos en Cuauhtémoc, Chihuahua Saldrían al aeropuerto para poder recibirlo Con todos los abrazos y felicitaciones que se debe este pequeño campeón Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Crees que en un futuro Cristian y Randy hagan alguna colaboración? Déjame tu respuesta aquí abajito, en la cajita de comentarios No te cortes Y recuerda, si quieres saber más acerca de Randy Ortiz, de Cristian Odal y de Belinda Suscríbete de una vez a este canal Como también, activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguna actualización acerca de Nodeli y de Randy Ortiz Yo soy Carto Y has visto solo chismes Adiós